Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una edición más del Mundo a las Siete. Como cada lunes, al ser las siete de la noche, aquí en el canal digital de Voces por Media Calle, en donde usted puede encontrar una gran variedad de opciones, de programas, para aprender, compartir, discutir, dialogar, aprender, crecer. Y bueno, si no lo ha hecho todavía, suscríbase al canal y dele like a la página del programa. Aquí en Voces por Media Calle se estimula la posibilidad de aprender las más diversas temáticas y con las personas entrevistadas. Hoy tenemos en el Mundo a las Siete el gran gusto de tener con nosotros a la doctora Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Muy buenas noches, doña Melania. Hola Jorge, muy buenas noches y muy buenas noches también a todas las personas que nos observan. Muchas gracias por estar aquí y hemos invitado a doña Melania, a quien ya voy a presentar, quizás por su doble condición. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo por su doble condición? Por supuesto que como viceministra académica de Educación Pública, pero sobre todo como doctora en Educación, doctora en Educación por la Universidad de Almería en España, y por ser una persona que tiene una importante trayectoria en temas educativos y particularmente en un área de la educación que nos interesa justamente explorar hoy y que creemos que va a ser clave para la educación del siglo XXI, que es la relación entre educación, tecnología, disrupción, cambio. Así que de alguna manera yo sé que eso es un tanto difícil, pero bueno, hemos invitado a doña Melania, primero en su condición de experta y además de viceministra, porque nos interesa hablar más sobre los temas de fondo. Así que de verdad, de nuevo muchas gracias, doña Melania, quien solo dije que es doctora en Educación, pero además es psicóloga graduada en la Universidad de Costa Rica, máster en Psicopedagogía, tiene una especialidad en Administración de Proyectos y en Educación y Nuevas Tecnologías del Flaxo. Fue durante mucho tiempo la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional Lula Islao Gámez Solano, coordinadora de la Unidad de Investigación, Evaluación y Otras Funciones en la Fundación Omar Dengo, profesora universitaria, investigadora, coordinadora de los proyectos en las áreas de aprendizaje, investigadora evaluadora y, por supuesto, consultora en todos estos temas. Así que la hemos invitado justamente en su condición de especialista. Doña Melania, yo quisiera, para empezar, preguntarle, cuando hablamos de educación del siglo XXI, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que estamos teniendo en mente? ¿Cómo ve usted ese tema de la educación, los desafíos que hay? ¿Por qué va a ser distinta a la educación anterior? De nuevo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tuve al principio unos pequeños inconvenientes para echarle la pregunta, pero más o menos capté el enfoque. Si dejo por fuera algún tema que me hayas preguntado, me disculpo de antemano y te agradezco que me lo aclarés, porque se me fue un poquito la conexión por la lluvia y, bueno, otras cosas que hemos tenido en este periodo. ¿Me escuchas bien? Sí, señora, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, la educación, a diferencia de otros ámbitos de la vida social, ¿verdad?, no ha cambiado tanto desde el siglo XX y la primera parte del siglo XXI. Eso quiere decir que la estructura educativa como la conocemos en los países, realmente a partir de la segunda, de los segundos 50 años del siglo XX, en esa educación donde nos organizamos en un aula, con un docente, con pupitres, ¿verdad?, con todo este proceso de organización horaria y estructural, realmente no ha cambiado. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, cómo ha cambiado, por ejemplo, el mundo social, el mundo tecnológico y el mundo, el comercio en general, la economía, vemos que hay cambios realmente abruptos, ¿verdad?, donde las tecnologías digitales han tenido una incidencia directa sobre la organización de los procesos humanos en esos ámbitos específicos. En educación quizás el cambio ha sido más paulatino, más lento, y no ha sido sino en estos años, ¿verdad?, a partir de una emergencia mundial por COVID-19 que nos hemos visto expuestos a reinventar muchos procesos educativos, en donde eso que decíamos que el rol de la tecnología que decimos hace más de 30 años es un rol fundamental para la potenciación de nuestras habilidades humanas y sobre todo para la potenciación del desarrollo de habilidades de pensamiento desde el proceso educativo, hoy por hoy queda al desnudo, si se quiere, mucho más evidente cómo definitivamente estas tecnologías, el acceso a conectividad, el acceso a las posibilidades transmediales que ofrece la web 2.0 y la web 3.0 y la web 4.0, es decir, todas las, en este caso el desarrollo de esta gran red que es la internet nos permiten desde luego tener, potenciar procesos educativos de mayor transformación y mucho más disruptivos. Yo creo que a diferencia, bueno, hay otros países en el mundo, países como Finlandia, como Australia, países como Singapur, que han avanzado fuertemente en la inclusión de los procesos de digitalización y de aprovechamiento educativo de las tecnologías en sus políticas educativas y eso demuestra además los resultados en puntajes educativos, ¿verdad?, que están destacados en estos países y esto quiere decir que entonces es un camino que necesariamente los sistemas educativos, en este caso de Costa Rica y de América Latina, tenemos que seguir definitivamente en beneficio de la mejora educativa y en beneficio de la calidad de los aprendizajes, hoy más que nunca, ¿verdad? Ahí hablábamos ahora al inicio de la entrevista cómo definitivamente es importante en el cambio educativo que estamos viviendo, la lectura de las generaciones estudiantiles y sus características hoy por hoy, ¿verdad?, su interés, su claro y marcado interés, por ejemplo, por las tecnologías, la manera en que interactúan con ellas y cómo definitivamente las utilizan para potenciar, por ejemplo, en la adolescencia su interacción con sus padres, cómo en la primaria vemos un marcado interés por acceder a material o contenido digital que les permita aprender sobre algo, cantar una canción, escuchar un cuento, pero también aprender sobre dinosaurios, por ejemplo, que son temas también que hoy por hoy permiten y entonces definitivamente se proponen como un proceso que como adultos, ¿verdad?, desde una visión educativa y desde una perspectiva definitivamente de orientación del proceso educativo tenemos que reconocer, tenemos que reconocer. Ahora, doña Melania, muy interesante esto que usted plantea, porque justamente uno tiende a asociar siglo XXI con tecnología digital, ¿verdad?, pero no necesariamente esa asociación se hace siempre con la educación, ¿verdad?, de hecho, muchas veces hay una tendencia probablemente entre las personas adultas de decir, deje perder el tiempo con eso, deje estar jugando, venga a estudiar, como si fueran dos mundos separados, ¿verdad?, el de la tecnología y el del estudio, que el estudio, sobre todo para niños, niñas y jóvenes, debería ser una cosa en papel, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve usted la incorporación de esa tecnología, de lo que ya nos ha mencionado algo, en este nuevo proceso educativo? Porque es un desafío que se las trae, ciertamente. Sí, es que yo creo que esa asociación que hacemos de siglo XXI, tecnología tiene que tener un tercer componente, que es siglo XXI, tecnologías digitales y desarrollo de habilidades, ¿verdad?, el tema del desarrollo de habilidades, de la posibilidad de desarrollar capacidades para aprender a aprender, de darnos cuenta, caer en cuenta que el desarrollo tecnológico es en sí mismo un proceso que de alguna manera concreta la manera en que pensamos los seres humanos y cómo construimos, por ejemplo, relaciones entre ideas y conceptos, ese es el mismo principio de la red, ¿verdad?, de una Internet que además funciona como funciona porque así pensamos, porque así construimos conocimiento colectivo, ¿verdad? Y cómo ese gran Internet es como un gran cerebro que une ideas desde diferentes fuentes y perspectivas y que necesariamente el tercer componente, desarrollo de habilidades, es el que necesariamente nos tiene que permitir desde el ámbito educativo ayudar a los estudiantes a comprender cómo funcionan las redes, cómo se puede potenciar los procesos humanos a través de ellos, pero el desarrollo de habilidades necesariamente para colaborar, para construir en conjunto, para crear cosas a partir de un punto de partida totalmente nuevo o a partir de los aportes de una construcción colectiva sobre un tema en específico para resolver problemas complejos que hoy por hoy, y cada vez más complejos, ¿verdad?, que hoy por hoy permiten desarrollar el conocimiento colectivo que se encuentra en la Internet, ¿verdad? Hace algunos meses, creo que el año pasado, veíamos cómo existía el descubrimiento de un algoritmo, ¿verdad?, en el desarrollo de la Internet y una serie de conocimientos que se aliaban en diferentes perspectivas científicas que permite a una científica desarrollar el algoritmo que le permite descubrir los hoyos negros, no sé si te acordás y eso fue por la Internet, ¿verdad? Y ella decía claramente en una entrevista cómo toda la inteligencia colectiva de otros científicos que pudo acceder a través de la posibilidad que le da la red, le permite a ella, como, digamos, como científica del siglo XXI, teniendo además un conocimiento acumulado de siglos del desarrollo de la humanidad que se hace concreto y tangible en la web, cómo permite, cómo esto da un empujón para que hoy por hoy podamos hacer ese tipo de descubrimientos, y eso es, Jorge, la resolución de un problema complejo al que hoy por hoy tenemos acceso a una información concreta y materializada en una web de miles de años de desarrollo de la humanidad que permiten que resolvamos hoy por hoy muchos problemas complejos. Ahora, donna Merlania, perdón que la interrumpa, esto que usted nos plantea es sumamente interesante porque además es una visión diferente, ¿verdad? No es la visión de la tecnología como distractora de la educación, sino como un factor que puede potenciar la educación, y eso es muy importante. Pero la interrumpo quizá por deformación profesional, no puedo dejar de hacerle la pregunta. Pero ¿cómo hacemos para enfrentar ese rezago? No me refiero necesariamente desde el punto de vista de cómo vamos a financiar y tal, sino cómo ir compensando en el caso de aquellas o aquellas personas estudiantes que aún no tienen ese acceso y se podrían ir quedando atrás, ¿verdad? En términos de cómo garantizar no solo que no se queden, sino pensar en qué otras formas pueden haber también para el desarrollo de esas habilidades y competencias que tienen que ver con trabajo en equipo y demás, y que usted decía al inicio algo muy interesante. El cambio en el estilo de vida sí es muy drástico, ¿verdad? Y la pandemia, por ejemplo, hizo que los procesos de socialización sean totalmente distintos. Entonces, perdón que le atravesara la pregunta a eso. Bueno, un elemento importante es que como personas estamos totalmente habilitadas de aprender, resolver problemas y desarrollar habilidades por los medios digitales o de otras maneras de interacción social, ¿verdad?, que siempre hemos tenido. Es decir, el cerebro humano está capacitado para que aprendamos a colaborar, a resolver problemas en diferentes situaciones de la vida cotidiana con el uso de la tecnología, pero también en procesos de interacción social. Entonces, no quisiera que quedara esa idea de que únicamente a través del acceso a la tecnología se desarrollan habilidades. Por supuesto que es una condición insodrayable que hoy por hoy se pone de frente a nivel de la política educativa de que tenemos que generar más y mejor acceso a la población estudiantil en su totalidad en el país y que definitivamente es un requisito en adelante. Es decir, ahí sí hay un elemento de fondo de política educativa y de decisión en adelante que requerirá que el acceso a la conectividad y que el acceso a tecnología que permita a más personas estudiantes, quizás todas del sistema educativo, puedan acceder a esos recursos. Sin embargo, hay un elemento de fondo que también mencionaba, Jorge, y es que esta penetración de la tecnología y este incremento del acceso, por supuesto que viene aparejado con una serie de limitaciones que van a requerir necesariamente que con respecto a avance la penetración, se trabaje directamente proporcional las acciones para mitigar estas limitaciones. Por ejemplo, la promoción del uso seguro y el uso responsable de la tecnología por parte de las personas estudiantes que implican construir su identidad digital y decidir qué tipo de identidad y saber qué construir su identidad digital es un proceso psicológico muy similar a construir su identidad como personas. Que eso que dejamos en la web, esa imagen que queremos proyectar, se queda con nosotros para siempre y que existe algo que se llama huella digital que va a permanecer, digamos, presente, aún siendo nosotros jóvenes, pero en adelante siendo adultos, siendo trabajadores y optando por oportunidades, van a quedar ahí. Yo creo que eso es un tema, ¿verdad?, que es importante trabajar con estas generaciones. Así como que lo que sucede en redes, en este caso en las redes sociales, que lo que sucede en internet existe y es real, que el anonimato que ahí se da, que a veces ellos piensan que las acciones que se desarrollan desde ahí son anónimas, no son tan anónimas, y que existen derechos y responsabilidades también cuando utilizamos las redes. Entonces, esto implica también el tema de ver la tecnología como un distractor y viene otra condición alrededor del uso de la tecnología, que también es un tema social con el que hay que lidiar en la inclusión de las tecnologías y el acceso a conectividad, que es el tema, por ejemplo, de que efectivamente en los medios sociales se da mucho la posibilidad de postergar, de entrar a la internet a hacer algo que realmente no tenga sentido, simplemente andando de página en página, ¿verdad? Que eso, he leído el término como procrastinar, ¿verdad? Que es ese entrar a la web sin ningún objetivo y simplemente pasar y pasar sin ningún objetivo específico, la procrastinación que hoy por hoy no solamente sufren los jóvenes o los niños, sino también nosotros como adultos cuando estamos expuestos a redes, y son conceptos que hay que ir acuñando sobre los que hay que ir dialogando, en este caso en el ámbito educativo, para saber que esto existe y que así como procrastinamos en la vida real, también lo hacemos con mucho mayor tendencia, que seamos más proclives a hacerlo en el caso de uso de redes sociales. Entonces, ahí hay un contrabalance que hacer, que lo tiene que hacer el sector educativo, porque si bien ocupamos la internet para el desarrollo de habilidades, para potenciar mejor educativa, esto tiene que venir aparejado con estrategias específicas de uso responsable, seguro, provechoso de las redes y desde luego, pues, contrarrestar y mitigar que realmente el uso que hagamos de la tecnología sea significativo y de acuerdo, obviamente, a la potenciación de nuestras posibilidades humanas en general. Si usted acaba de sumarse a nuestro programa de hoy, le cuento que estamos conversando con doña Melania Brenes, doctora en Educación por la Universidad de Almería en España, especialista en los temas de educación vinculados, sobre todo, al tema de la disfrucción y el cambio entre tecnología y educación, y además, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a que nos haga llegar sus preguntas o comentarios para la doctora Brenes, a quien de nuevo le agradecemos mucho que haya aceptado conversar con nosotros esta noche. Doña Melania, en esto que usted nos ha planteado, muy probablemente usted ha señalado una serie de temas que meritarían un programa en sí mismo, ¿verdad?, para poder analizar todos estos elementos, los temas de seguridad, de riesgo, de conformación de la personalidad digital que usted señalaba, ¿verdad?, el uso seguro y responsable de la tecnología, la huella digital, que son muy, muy importantes en la construcción, ¿verdad?, de la identidad de esas personas jóvenes y en lo que van a cargar el resto de su vida, ¿verdad?, porque esta va a ser una herramienta, como decía un amigo querido, antes, cuando nos jalábamos tortas, no tanta gente la sabía y no tanta gente se acordaba. Ahora el problema es que son públicas, notorias, ¿verdad?, en todo el mundo. En este proceso, ¿cómo ve usted?, porque me parece que ahí también hay un elemento interesante, el rol que juegan la familia y el rol que juegan las y los docentes, ¿verdad?, porque no necesariamente, me corrigirá usted, esas y esas docentes están tan al día en la tecnología. Hablábamos antes de empezar, por ejemplo, del tema de los videojuegos, del que ahora quisiera retomar, ¿verdad?, a veces hay cosas que uno ni el nombre sabe. Entonces, ¿cómo hacer para que ese acompañamiento sea el óptimo en este proceso y en estos desafíos? Con el proceso educativo y el rol que hemos tenido que asumir desde las familias, por ejemplo, ahora en el marco del COVID-19, donde el proceso de aprendizaje se ha trasladado con alta responsabilidad al núcleo familiar, nos hemos dado cuenta cada vez más la importancia que tenemos las familias en general y cuando hablo de las familias no solo hablo de mamá, papá, sino que también hablo del rol de los hermanos, los abuelitos, los tíos, ¿verdad?, todos los que trabajamos también en el núcleo de la convivencia de las personas estudiantes, nos hemos dado cuenta de realmente cómo es importante la, en este caso la valoración que hacemos del proceso, de qué tan importante es para nosotros y qué valor le otorgamos al aprendizaje en general y también cómo nos empapamos de todas y cada una de las necesidades de contexto que las chicos y las chicas tienen hoy por hoy. Yo creo que eso es muy elemental, yo creo que como familias tenemos que estar muy enterados, así como estamos enterados de los programas de televisión que tienen los chicos, así como estamos enterados de muchos de los procesos, en general tenemos que estar muy enterados de lo que hoy por hoy los medios digitales están planteando a la niñez, y se están planteando en general a los procesos educativos en la adolescencia también. En algunos momentos en donde yo he compartido con familias, hay hoy por hoy en la web muchos sitios, hay un sitio específico que se llama, que recomienda, por ejemplo, el tipo de contenido digital dependiendo del desarrollo de la persona, que después podemos referenciarlo en esta, en alguno de los chats o lo podemos referenciar en la publicación de esta entrevista, en donde hay recomendaciones sobre el tipo de contenido, porque hoy por hoy no es el mismo contenido, por ejemplo, que esperamos que acceda a un niño de 5 años, no es el mismo contenido que esperamos que acceda a un niño ya en etapa del primer ciclo, por ejemplo, de la educación general básica. Yo una vez contaba una anécdota interesantísima de qué significa ese contenido digital y qué impacto puede tener en la vida de los niños más pequeños. En algún momento una anécdota contaba yo que busqué un cuento inocente de los tres cerditos en YouTube para verlo con mi sobrino, por ejemplo, y estábamos viéndolo tranquilamente, donde se desarrollaban los tres cerditos, donde llegaban a la casa y la imagen y la visualización de toda la historieta era excelente y estaba muy bien producida. Apareció el lobo, ¿verdad? Feroz. De momento él se impacta y de repente brinca y cuando avanza el cuento y el lobo feroz sopla y sopla y se ve feroz con dientes picudos y cuando ya realmente se ve feroz, él empieza a llorar y grita, ¿por qué? Porque a esas edades, antes de los cuatro años, la diferenciación entre lo que es real en la virtualidad y lo que es real en el mundo consciente, en este en el que estamos, ¿verdad? Fuera del proceso no está separado. Para él eso existe, lo estaba viendo y era peligroso. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de elementos de pasar, de comprender cerebralmente cuando es real y cuando algo es en su correlato virtual y cuando algo me puede hacer daño en la realidad y cuando no, son procesos que cerebralmente adquirimos hasta más avanzado en niveles de desarrollo y ese es el tipo de orientaciones que la familia tiene que ir buscando con respecto, por ejemplo, a los contenidos pertinentes según etapas de desarrollo y siempre acompañar, Jorge, con los niños más pequeños y en primaria, el acompañamiento en el uso de medios digitales por parte de la familia es un requisito. Es decir, la familia simplemente no puede tener el celular a disposición del niño pequeño y desentenderse. Hay un concepto también en esto que la familia hace es altamente relevante que es el concepto de dieta tecnológica y la Asociación Americana de Pediatría inclusive para antes de los cero años recomienda cero acceso a pantallas en general. Sin embargo, hoy por hoy vemos a niños ya desde los cinco, cuatro meses con el teléfono donde su retina y el desarrollo de los nervios ópticos no deberían tener ningún tipo de exposición, por ejemplo, a este tipo de pantallas hasta que los músculos y todo el tema esté más madurito, ¿verdad? Entonces, antes de los cero años inclusive no se recomienda y a partir de ahí, digamos, dosis muy pequeñas inclusive antes de los cinco años y en adelante seis, siete años no se recomienda más de dos horas de uso para el entretenimiento y un poquito más ya incorporando para temas educativos donde realmente haya un sentido pedagógico de fondo. Por ejemplo, las tecnologías han probado ser un gran aliado para la promoción de la electroescritura en los primeros años de la educación primaria pero siempre con el acompañamiento de la familia ¿verdad? como uno de los roles elementales Ahora, ¿qué rol tienen los docentes? Bueno, imagínese uno de los más importantes porque el docente es el que tiene el que conoce la ciencia de desarrollar aprendizaje a través de procesos didácticos Entonces, el docente tiene que poner sobre a ver, sobre su conocimiento y sus competencias como tres elementos básicos Los conocimientos que tiene sobre cómo aprendemos las personas cómo aprendemos de mejor manera y cómo se articulan los conocimientos del aprendizaje en teorías que es todo el tema pedagógico que es específico ¿verdad? de asignaturas o áreas de conocimiento la técnica de enseñar que es cuando traslada los conocimientos teórico-pedagógicos al hacer a través de la didáctica y la inclusión de tecnologías en ese intercambio entre lo pedagógico y didáctico para darle un sentido significativo dentro de las actividades de aula o las actividades a distancia mediante el uso de recursos como audios, videos para que realmente haya una selección específica de recursos que generen aprendizaje de manera significativa en el tiempo en el momento y para las áreas que sí lo meriten porque no se trata tampoco de que aquí estemos diciendo que siempre tiene que haber videos o que siempre tiene que haber tecnología hay procesos cuyo desarrollo concreto de los materiales concretos son un requisito para pasar a otros correlatos y ahí tengo un ejemplo muy explícito y muy interesante de cómo el docente por ejemplo tiene que pasar muchas veces en el uso de la tecnología de ejemplos concretos a ejemplos virtuales yo por muchos años y tuve una experiencia muy interesante de campamentos estudiantiles donde docentes expertos en el área de programación de computadoras enseñaban a personas estudiantes a programar un videojuego ajá y dentro del proceso didáctico de los campamentos usualmente el docente de nuestras primeras implementaciones del campamento el docente pasaba directamente a enseñar al estudiante a jugar a hacer ¿verdad? a jugar el videojuego digital y después tenían que programarlo con el lenguaje de programación que desarrollaban pero el proceso era muy laborioso no todos terminaban de hacer el videojuego en su totalidad y algunos inclusive no llegaban ni a la primera parte o fase de la programación por ejemplo para que el muñequito se moviera ¿verdad? ¿qué pasó? dentro de la implementación se incluyeron dos procesos didácticos antes de la programación del videojuego en el lenguaje que fue jugar el videojuego con el cuerpo antes de entrar a ningún tema de tecnología sino jugarlo donde con un papel aquí en la frente la gente se pegaba y decía este es el rol del barco este es el rol del pato este es el rol del lobo ¿verdad? y jugaban el videojuego concretamente después lo jugaron en papel ¿verdad? con como una simulación de cómo funcionaba la lógica del juego y posteriormente pasaron a programarlo teniendo los recursos de sistematización concretos de desarrollo del proceso lógico porque no es lo mismo resolver el juego que programarlo ¿verdad? programarlo está sujeto a variables está sujeto a condicionales a bucles y a un montón de procesos ¿verdad? de razonamientos distintos pero que requerían como proceso didáctico preliminar lo concreto lo visual y lo que realmente catapultar el proceso probablemente estos son estudiantes que ya después no van a tener que volver a jugar un juego en lo concreto para programarlo pero pasaron por un proceso que permitió hacer conexiones y a eso me refiero cuando hablo del proceso de la didáctica y saber cuándo entra la tecnología hay procesos de construcción de conocimiento que requieren un proceso didáctico que determine efectivamente que se tiene que ir construyendo en el proceso de actividades de aula de una manera o de otra para lograr un perfil o unas competencias específicas en la población estudiantil nos hacen un par de observaciones que me parecen interesantes y se las comento las dos para que usted se pueda referir una en que la base para formar estudiantes son las competencias lectoras ¿verdad? por lo menos como la primera parte y ahí impera un manejo deficiente de la lectoescritura ¿verdad? pues ¿cómo hacerle frente a este a este primer desafío? y lo otro que nos comentaba aquí también Sandra que nos decía buenas noches un tema muy interesante por desgracia la tecnología no está al alcance de todos y efectivamente o sea esto nos plantea un desafío porque de repente no es sólo cuánto nos gusta y cuánto lo uso ¿verdad? sino cuánto están aprendiendo realmente en esa base estructural del sistema educativo del proceso de lectoescritura más todas las demás competencias asociadas que usted ha señalado muy bien y por otro lado cómo hacer con aquellos o aquellas que tienen una distancia abismal con el acceso a la tecnología sea por lo que hablábamos ahora la capacidad de conexión porque sólo hay un teléfono en casa en fin etcétera sí voy a empezar por el tema del desarrollo del proceso de lectura lectoescritor ¿verdad? todo este proceso que hoy por hoy además está en discusión a nivel nacional y que es un tema que ha estado también en el núcleo de la preocupación de muchas de las políticas educativas en años recientes pero hoy por hoy producto de la pandemia y otras limitaciones que hemos venido enfrentando por los tiempos de aprendizaje reducidos y el apoyo educativo a distancia tenemos sobre la mesa como uno de los temas más particulares sobre el tema definitivamente del desarrollo del proceso de lectoescritura que es diferente después en adelante a la promoción de la lectura la comprensión lectora ¿verdad? que es verdad obviamente esto es una base es importante decir que efectivamente es un fundamento un andamio esencial para el razonamiento inclusive lógico ¿verdad? es decir inclusive es un andamio andamio importante para el desarrollo de pensamiento de razonamiento lógico-matemático por ejemplo y eso está muy estudiado hoy por hoy se apunta digamos a este proceso en el currículum nacional ese proceso está dentro de los programas de estudio de primer grado y de segundo grado ampliando el proceso ¿verdad? que los niños de esas edades por su ciclo de desarrollo podrían requerir en tiempo y forma para adquirir un proceso de manera significativa el proceso metodológico Jorge que está propuesto en los programas de estudio es un proceso metodológico fundamentado en teorías del desarrollo y fundamentado en cómo hoy por hoy sabemos que se aprende a leer y escribir de una manera mucho más intuitiva que permita realmente la decodificación de los símbolos pero no solamente eso sino la comprensión profunda de lo que está la persona estudiante leyendo sobre en específico digamos en textos o en algunos sí en algunos ejercicios que se utilizan ahí ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy por hoy? no es lo que está planteado en los programas de estudio no es lo teórico que está ahí porque está fundamentado en teorías modernas de desarrollo y está ampliado su plazo o su lapso para aprender el desarrollo en la puesta el reto o la situación limitante está en la puesta en práctica ¿por qué? porque es un proceso que tiene que saber en donde la persona docente tiene que saber conscientemente tiene que tener la expertisa y la comprensión suficiente la teoría educativa que implica saber leer y escribir como esto es un proceso de construcción continua acumulativa que requiere que vayamos monitoreando una y otra vez los progresos específicos y significativos de la población para saber cuándo dar el salto por ejemplo a otros niveles de progreso en este proceso de la lectoescritura pero todavía es un proceso que necesita ser afianzado en las competencias docentes para poder desarrollarlo que ser afianzado a nivel metodológico y aunque han habido esfuerzos muy importantes en los últimos años todavía como el sistema de nombramiento cambia tanto en los centros educativos una docente que hoy por hoy ha dado dos o tres años primer grado que debería ser además una docente con la más digamos de las mejores docentes para que esos cimientos estén bien desarrollados podría estar nombrada para dar sexto grado o para estar dar quinto grado entonces se pierde un poco ese proceso de formación que hoy por hoy se ha hecho el esfuerzo de desarrollar en este caso del ministerio de educación yo creo que esto es un trabajo que tiene que seguir siendo el centro de la política educativa sobre todo en los primeros niveles en la primera infancia esto es un trabajo también que se andamia con procesos de pensamiento que aunque no están ligados directamente al desarrollo lectoescritor digamos como lo conocemos estrictamente de los programas de estudio de los más pequeños si hay requisitos como el interés por la lectura la lectura por ejemplo visual contar cuentos y procesos de razonamiento sin embargo y ahora lo hablábamos antes de ingresar a la entrevista aquí si surge una pregunta y sabemos que como decíamos el proceso es base fundamental de otros procesos para el aprendizaje pero ahora lo hablábamos y es nuevamente leyendo el interés y las nuevas generaciones estudiantiles expuestas a temas tecnológicos donde la lectura de medios digitales y la información que está ahí dispuesta no es lineal como lo es en un libro o en un texto escrito sino que es absolutamente ecléctica donde vos puedes brincar de un momento a otro volver a un texto anterior verdad donde la lectura es muchísimo más si se quiere a nivel de semiótica es mucho más desordenada quizás y en donde yo como lector le doy el sentido que quiero esos procesos de lectura si quiero buscar una palabra me devuelvo otra fuente o me devuelvo un video que me explique por ejemplo entonces aquí la gran pregunta también es en este desarrollo del proceso lectoescritor y a nivel de política educativa la gran pregunta es ¿estamos entendiendo si esta generación está leyendo como nosotros como generaciones más antiguas leíamos de manera lineal o es que nosotros mismos también tenemos que replantear la manera en que estas nuevas generaciones leen los correlatos transmediales que tiene que tiene hoy por hoy la tecnología digital todas esas son preguntas que surgen que yo sé que hay estudios por ejemplo hay bastantes estudios de cultura digital en jóvenes que nos dicen que efectivamente probablemente hoy los procesos de lectura son diferentes pero eso no pasa por o no implica necesariamente que es que no tengan que leer con la profundidad y la comprensión que se requiere porque independientemente el medio en que se lee tiene que haber comprensión pero sí en esta área surge la pregunta ahora con respecto al acceso y a los que hoy por hoy todavía no tienen acceso decíamos ahora al inicio cuando conversábamos que definitivamente esta es una condición que el país tiene que avanzar que tiene que cambiar y que definitivamente es un requisito o una condición insoslayable para continuar en la mejor educativa y en el abordaje del desarrollo de habilidades en la equidad educativa en la disminución o mitigación de las desigualdades y que como país tenemos que hacer un gran esfuerzo en adelante no es un esfuerzo fácil Jorge porque yo he estado ahí en diálogos en ponernos de acuerdo en visión educativa no es un esfuerzo fácil porque no es solamente un esfuerzo del Ministerio de Educación Pública es un esfuerzo de muchas otras entidades a nivel gubernamental pero creo que para nosotros hoy por hoy nuestra bandera o lo más elemental es que es importante para todos y que tenemos que asegurar esa condición primero en los centros educativos y en la medida de lo posible también en los hogares de las personas estudiantes usted plantea doña Melania dos o tres temas que sin duda llaman a la reflexión y algunos a la preocupación ¿verdad? porque como usted bien dice probablemente hay una disonancia entre que quizás estas nuevas generaciones aprenden y ven distinto como lo hacíamos antes pero quienes les enseñan voy a decirlo de esa manera es gente de antes en el sentido de que aprendió de otro modo y enseñamos de otra manera ahí va a requerir hay un desafío me parece enorme para hacer una apuesta al día de esa generación docente ¿verdad? en sentido amplio para poder estar al nivel de estos requisitos y de este momento tan complejo y por otro lado entiendo muy bien lo que usted plantea de cultura digital en los jóvenes en las y los niños etcétera pero también no podemos como usted dice cerrar los ojos ante el tema de la brecha y las desigualdades que usted lo ha planteado muy bien en estos días se hablaba a propósito del estado de la educación ¿verdad? y si uno lee las diferentes noticias los diferentes comentarios probablemente el tema común es la gran preocupación de que estamos frente a la posibilidad de un abismo que se vuelva infranqueable en el tiempo y que nos enfrentemos a los efectos de una crisis como la que aún hoy de alguna manera acarreamos de finales de los años 70 y 80 entonces por supuesto que eso es algo muy grande que no es realista pensar en que lo vamos a resolver o solo con tecnología o solo con capacitaciones sino que requiere una acción integral pero usted dijo algo que me parece muy significativo usted ha estado en un esfuerzo por tratar de dialogar con los sectores porque esto no es un problema del MEP ¿verdad? el MEP sin duda es un actor esencial pero no es el único ni el que lo puede resolver o sea que hay familias organizaciones sindicatos ¿verdad? prensa etcétera sector privado si yo le preguntara yo sé que es muy difícil poder deslindarse de su rol pero si yo le preguntara a usted como especialista ¿qué cree usted que hay que seguir haciendo? ¿qué cosas habría que hacer para tratar de encontrar una ruta que haga viable solucionar el problema y que no nos vaya a tomar 8 o 12 o más años y volvamos a caer en un círculo vicioso de tener claro cuál es el problema pero no las posibilidades de solucionarlo bueno yo creo que hay una ruta muy claramente fijada que responde como a condiciones que son básicas conectividad pero con la calidad suficiente Jorge porque no es conectividad para usar WhatsApp o no es conectividad para ver el correo es conectividad para cargar recursos multimediales que permitan acceder a información de buena calidad a la población estudiantil y acceso a recursos tecnológicos por supuesto que también que también tengan la capacidad suficiente para poder acceder a esa información de manera relevante en este caso para la población estudiantil y yo creo que la ruta que una primera ruta verdad y que creo que esto es un trabajo que también ya se fijó verdad y que si se da continuidad es un proceso de mucha potencialidad que es el acceso de internet de una excelente calidad en los centros educativos es decir asegurándonos que en ese lugar fundamental que es en su mayoría donde tenemos las posibilidades de generar aprendizaje la conectividad realmente permita desarrollar actividades de buen nivel pedagógico en este caso verdad ese es un primer requisito y ahí se viene trabajando por ejemplo en la red educativa del bicentenario que no ha dejado de tener piedras en el camino en el caso de su configuración y habilitación verdad como lo son digamos los procesos regulares de compras públicas de este nivel que usualmente tienen limitaciones pero digamos que ahí hay verdad hay una configuración de una idea de que haya una red que permita a los centros educativos interactuar entre sí con información de buena calidad que hoy por hoy el sistema tiene y también interactuar hacia el afuera con el acceso a información de conectividad de buena calidad obviamente esto implica que dentro de los centros educativos haya recursos tecnológicos de calidad en buen estado que sigan permitiendo este proceso y en eso hay que seguir dándole mantenimiento escalar allá en los centros educativos donde esto no está y lo que vemos recientemente que ha sido también un proceso en el que hemos venido trabajando que es tener el sistema que permita digamos tener ese gran cerebro de información en el Ministerio de Educación Pública que es la plataforma ministerial saber que no es solamente una plataforma de gestión educativa sino que también es una plataforma que permite acceder a contenidos materiales y plataformas de buena calidad para desarrollar por así decirlo el correlato de la virtualidad del centro educativo y tener la posibilidad de interactuar adecuadamente también en ese sentido pero de ahí viene el otro elemento digamos o la otra capa del problema y es el acceso a infraestructura de conectividad en regiones en donde todavía no hay el servicio justo esta mañana hablaba con un estudiante que me decía aquí en la Virgen del Sarapiquí donde yo vivo aunque yo podía mi familia hizo las gestiones para contar con conectividad el año pasado no hay un servicio que llegara hasta donde yo vivo entonces hay una condición de infraestructura de telecomunicaciones que todavía nos hace falta cubrir algunas brechas que tenemos ahí y posteriormente desde luego apoyar en este caso con acceso a conectividad de buena calidad a través del sector privado a todo el país y aunque es un país nosotros somos un país que en conectividad celular tiene una penetración bastante alta en comparación con otros países de América Latina también ahí requerimos avanzar en procesos en estos procesos que nos permitan a través de programas sociales apoyar a la población más vulnerable acceder estos recursos pero aquellos que sí podrían tener la posibilidad de contar con este recurso como hoy por hoy contamos con la luz eléctrica o con el agua pudiesen acceder además a un proceso de conectividad de un precio que realmente sea razonable en función del ingreso de las familias y en función de las posibilidades que como país tenemos de acceder también a esta a este servicio público ¿verdad? que es también el tema de la conectividad de internet Hoy conversamos con la doctora Melania Bremes especialista en educación de la Universidad de Almería en España y vice ministra académica del Ministerio de Educación Pública y hemos planteado la conversación en torno a la educación del siglo XXI más como especialista que sobre su gestión como jerarca pública pero no puedo doña Melania dejar de preguntarle como parte del proceso y a propósito de la educación del siglo XXI aunque esto amerita ahí sí si no uno o dos programas completos ¿verdad? ¿cuáles destacaría usted como lecciones aprendidas más importantes de su paso por esta enorme responsabilidad ¿verdad? porque obviamente usted tiene una responsabilidad gigantesca pero además tiene un palco privilegiado para poder ver la dimensión de la complejidad que supone una institución como el BEM no sé si me equivoco probablemente la institución pública más grande de Centroamérica ¿verdad? es una cosa gigantesca en términos de complejidad de personal de procesos es realmente un desafío gigantesco no sólo por lo administrativo ¿verdad? sino por todo esto que hemos planteado precisamente en términos educativos de calidad de cómo hacerle frente a la mejora en la capacitación etcétera entonces yo creo que es muy valioso para quienes nos escuchan y no quiero dejar de preguntarle sobre sus experiencias pero aprovecho para incluir una pregunta que nos hace Johanna Moya sobre cuáles prácticas administrativas y académicas que se adoptaron en pandemia rescataría para mantener y mejorar en ese panorama pos-pandemia y que lleve en nuestro sistema ese siglo XXI que me parece muy interesante y que podemos aprovechar también bueno Jorge ahí bueno esta pregunta es muy interesante yo como habrán notado y creo que es algo además que me han comentado otros compañeros en el MEP yo entro al MEP como viceministra académica siendo una gran apasionada por la educación siendo una gran apasionada por trabajar con las personas docentes entender cómo hacen las cosas y ayudarles a mejorar en sus procesos en este caso didácticos yo trabajé muchísimos años en capacitación comprendiendo cómo es que razonaban sobre el tema que estaban abordando y ayudándoles a pensar de una manera distinta y hacer una aproximación diferente a nivel didáctico y pedagógico en su aula y entonces yo entro al Ministerio de Educación Pública con la firme convicción de que con los apoyos necesarios y que con las condiciones o los proyectos e iniciativas necesarias el sistema educativo puede mejorar pero también pues por supuesto cuando yo ingreso me topo con que hay una dinámica de estructura de gestión altamente compleja como vos decías ¿verdad? donde no solamente el tema académico y de política educativa es relevante sino que también el tema de planificación nacional el tema de presupuesto el tema de programas de equidad y todo lo que son las condiciones que los chicos y las chicas necesitan para seguir aprendiendo en el proceso educativo o becas y otros elementos ¿verdad? que de alguna manera coadyuvan para lograr o no los resultados de política educativa que son en el fondo pues el alma del asunto la gestión yo creo que en esta experiencia en el Ministerio de Educación Pública yo he logrado destacar algunos aprendizajes que me gustaría comentarles en esta entrevista que creo que han sido altamente importantes primero uno de los elementos de fondo es que yo creo que como viceministro viceministerio académico no podemos perder de vista que aún en condiciones de crisis o de emergencia nacional tiene que haber un fin en mente Jorge ¿qué es ese fin en mente? bueno ¿qué se quiere lograr con eso que estamos haciendo? y el fin en mente en la manera en que está estructurado el sistema educativo es la política educativa que plantea el desarrollo de habilidades que plantea ciertos perfiles de salida que plantea una visión del tipo de costarricense que queremos que queremos desarrollar producto del desarrollo educativo en los diferentes años que plantea un enfoque de transformación curricular a nivel pedagógico ¿verdad? entonces no perder eso de vista hace que definitivamente aún en acciones rápidas de planeamiento y de solventar en la continuidad del servicio educativo definitivamente se vuelvan un proceso que trate de orientarse sin olvidar cuál es nuestro fin en mente y creo que cuando tenemos eso claro no hay ninguna estrategia plan acción de intervención educativa que se desligue de un proceso que busque coadyuvar en el logro de la política educativa eso es uno del primer elemento importante el segundo elemento importante que yo he tratado en la medida de lo posible no dejar de lado es que los principales aliados del alcance de la mejor educativa en este proceso son las personas docentes y su posicionamiento desde un rol profesional no solamente desde un rol profesional para reconocerles sus virtudes su compromiso y su motivación para trabajar en el sistema educativo sino su posición profesional para también poder exigirles lo que tienen que darle al país como parte de las acciones y en este caso de los nombramientos que tienen asignados para que puedan comprender que como cualquier otro profesional tienen que ser evaluados su desempeño de acuerdo a lo que logran y a lo que no logran para poder mejorar ¿verdad? que son graduados universitarios que tienen que subir el nivel cuando por ejemplo no logramos llegar a desarrollos de pensamiento de alto nivel en nuestra población y que somos aprendices para toda la vida porque ese es el compromiso que asumimos con el país siendo docentes todos los días aunque a veces haya reprocesos aunque a veces hay momentos donde sabemos que tenemos muchísimo trabajo porque todos lo vivimos que hay un compromiso altamente profesional en esa población pero que eso no implica desde luego la lesión hacia la labor docente que los docentes son en este caso el aliado más importante para la mejora del proceso educativo y que definitivamente su trabajo es lo que mayormente se fundamentan los logros que alcancemos en la población estudiantil como segundo aliado altamente importante que no deja de ser menor y que tiene que ser revisado su rol para que no sea un rol tan eminentemente administrativo sino también técnico pedagógico porque los directores líderes de centros educativos tienen un rol muy importante también en el tema del desarrollo del currículum a lo interno de los centros educativos es la persona directora para mí ha sido muy claro como por ejemplo definitivamente muchos de los logros o los avances que podemos tener en los centros educativos dependen de un líder educativo que se reflejan todo es decir cuando vos pasas frente a una escuela pública de este país en una pequeña en un pequeño pueblo y vos pasas y la escuela está muy bien organizada afuera del zacate está cortado las plantas aunque a veces probablemente haya cosillas de infraestructura que mejorar pero vos ves ahí los niños ingresando siguiendo protocolos donde ves el lavamanos ahí afuera donde ves a las docentes llegar puntualmente donde la persona cumple a cabalidad con la información que se le solicita ahí donde vos ves un centro educativo que vos pasas enfrente y decís puchis este centro educativo da gusto tenés que tener en consideración que ahí lo que hay en un centro educativo que dé gusto como decimos tradicionalmente popularmente es definitivamente porque hay un director que da gusto y es un eje diferenciador de la calidad educativa es tan tan influyente que podría un centro educativo y yo lo he vivido estar en los mejores índices de desempeño de un circuito escolar y que con el cambio de directores de centro educativo se venga abajo es decir un solo factor un solo rol que es el líder educativo que mueve la dinámica definitivamente de manera nuclear entonces eso es otro aliado nosotros no podemos perder de vista el trabajo que hace el docente de manera nuclear en su centro educativo y el otro elemento quizás de elección aprendida que no definitivamente este es un elemento de fondo aquí es que gestionar algo y esto se los digo con toda la honestidad del mundo gestionar algo alguna iniciativa alguna política en una estructura tan compleja tan sofisticada y tan grande como el MEP no es de un día para otro Jorge es un proceso que requiere una serie de criterios técnicos que requiere el convencimiento de equipos técnicos que crean en la iniciativa que se está desarrollando que requiere un proceso de articulación interna muy muy sofisticado que requiere realmente de personas que lideren el proceso con credibilidad para que los equipos técnicos puedan responder y realmente mi experiencia o mi lección aprendida más grande en el MEP es que se pueden hacer las cosas que hay muchísimo talento interno pero que tenemos que tener quienes trabajamos ahí la disposición de saber que los procesos son altamente sofisticados y que se requieren muy buenas competencias de gerenciación muy buenas competencias de relaciones humanas y de colaboración y que sobre todo la gente sepa que uno tiene la convicción real de aportar y de apoyar para que la gente se enganche en el proceso educativo que uno quiere generar o los cambios educativos que uno quiere generar porque los cambios la gestión del cambio en esa estructura que es el Ministerio de Educación Pública es muy sofisticada muy compleja y toma tiempo sin duda doña Melania hay una gran cantidad de temas y la vamos a invitar de nuevo porque creo que amerita sobre todo cuando usted habla de un tema que me parece apasionante de los muchos que ha señalado la evaluación de la gestión en términos no solo de la gestión administrativa sino de la gestión del conocimiento ¿verdad? ¿en qué medida quienes se forman como docentes continúan su proceso de enseñanza aprendizaje y eso también es muy importante tenemos varios comentarios que no quiero dejar de leer algunos de ellos un poco más extensos pero un saludo a la viceministra hace un gran trabajo saludos nos dice Andrés Zúñiga Miguel González nos dice excelente charla es importante y necesario que profesionales como la señora viceministra no se desligue del ministerio para dar continuidad a los planes de acción ya en marcha Marta Monge dice todo su apoyo se ha sentido doña Melania y Lucía Esquifani dice gracias muy buena entrevista un saludo yo creo doña Melania que hay un sentimiento de reconocimiento a su trabajo yo reconozco además esa extraordinaria capacidad que tiene usted para explicar las cosas complejas en sencillo y la generosidad que tiene para hacerlo para los que nos cuesta más entender esta cosa compleja usted lo suele explicar muy sencillo lo cual no quiere decir que sea sencillo todo lo contrario y eso lo hace muy muy difícil ¿verdad? porque el desafío es muy grande creo que nos quedará para esa próxima ocasión pensar aunque ya vendrá la restricción electoral así que tendremos que hablarlo un poco después ¿cómo va a ser la transición? ¿verdad? en términos de ya vista usted no solo como alguien que eventualmente podría dejar el cargo sino como especialista ¿cómo piensa que esa transición debería asegurar ciertas cosas para seguir esa ruta? pero quisiera dedicar los últimos minutos para que usted pueda darnos un mensaje no sin antes nuevamente agradecerle mucho por su tiempo y por su generosidad sí bueno en primera instancia Jorge a mí me gustaría hacer un llamado a todas las personas que hoy por hoy están formándose en sus primeros cursos de docencia que son estudiantes en este momento de las carreras de educación que serán nuestras próximas personas que estarán ahí trabajando con el Ministerio de Educación Pública en adelante en los procesos educativos dejarles un mensaje de que estudiar educación estudiar procesos de cómo generar aprendizaje a través de una ciencia la pedagogía y la didáctica son procesos complejos que eso no es fácil de estudiar que no es un proceso que se estudia porque no no quiero estudiar otra cosa o como me decían alguna vez no me gusta la matemática no es eso que dilucidar que planificar que hacer un examen que desarrollar anamiajes en los procesos de pensamiento son de profesionales que tienen que comprender su ciencia adecuadamente y que hoy por hoy nosotros en general quienes estudiamos educación sepamos que es una de las profesiones que tiene más retos de día a día ¿verdad? que tiene más resolución de problemas de día a día que trabaja con grupos de estudiantes en la vida que tienen digamos una capacidad de influencia sobre el desarrollo de las personas muy muy alta y que en ese sentido sintamos también la responsabilidad de desarrollar ¿verdad? realmente nuestras competencias de inicio a nivel profesional también en el mediano y largo plazo yo me he sentido muy contenta he tenido una gran dicha de trabajar en el MEP de esta oportunidad que se me dio de aportar desde una trinchera que nunca me hubiera imaginado yo confío en que con las acciones necesarias inmediatas que estamos llevando a cabo de nivelación académica de recuperación pedagógica y de la mano con estos dos actores que yo destacaba las personas docentes y las personas directoras de los centros educativos en su responsabilidad de implementación de las disposiciones pedagógicas y desde luego la toma de decisiones de su propio contexto podamos mitigar muchos de los efectos que hoy por hoy podríamos estar enfrentando en años venideros producto de la pandemia yo creo que la educación no es un tema no es un tema menor que la educación es el tema de Costa Rica que la educación es el tema esencial Costa Rica es el tema del desarrollo del país que la educación es realmente nuestra bandera más allá de la biodiversidad y más allá de otras cosas por las cuales como costarricenses nos enorgullecemos en estos 200 años del bicentenario pero que repensar ese proceso educativo pasa pues no solamente decir cuáles son los vacíos que hoy por hoy estamos logrando cuál es el resago educativo sino reconocer las características de estas nuevas generaciones y tener la posibilidad de repensar el proceso educativo en el marco del siglo XXI estoy convencido que usted como yo ha disfrutado mucho esta charla con la doctora Melania Brenes a quien le agradecemos muchísimo por su explicación le dejamos abierta cordialmente la invitación para una próxima ocasión a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que estén nuevamente el próximo lunes a las 7 de la noche y que puedan seguir ahora con Economía Segura doctora Brenes muchas gracias buenas noches gracias Jorge muy buenas noches a todos y a todas gracias